José López Hernández el Toluco, conocido también como el indio grande del mineral de el oro, es, fue y será único, pero no por caprichos de las televisoras, ni por simpatía de unos cuantos poderosos, su estatus de ídolo lo determinó en su momento por libre albedrío un pueblo entero, pero, el Toluco movió masas, movió conciencias y despertó sentimientos como muy pocos, y vaya que en ese tiempo ya habían pasado idolazos como el Chango Casanova, el Baby Arizmendi o el inconmesurable Kid Azteca, intentar comparar a José Toluco López con cualquier otro boxeador en el rango que sea, ya sea como pugilista o en su calidad de ídolo o por las frías estadísticas, de sus logros alcanzados, sería una herejía.